Música Estamos cambiando el mundo Con un no contundente a la propuesta de entregar beneficios penales a quienes atenten contra la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, se pronunció en varios escenarios la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Miquelsen. Con este rechazo categórico a esta propuesta, les damos la bienvenida al espacio informativo del ICBF. Bienvenidos. Y en esta oportunidad hablaremos del trabajo que hace la entidad con las madres reclusas y el mejoramiento del entorno familiar de sus hijos. Hablaremos también del acompañamiento del ICBF a las comunidades indígenas. En esta oportunidad, la comunidad Agua, ubicada al sur del país. Por supuesto, de los alcances de la novena jornada binacional que se cumplió entre organismos institucionales, incluido el ICBF, esto entre Colombia y Perú. No olvide escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba ICBF Colombia. En Facebook estamos como ICBF Colombia. En Instagram estamos como ICBF Colombia Oficial. También puede hacerlo a través del numeral Cambiando el Mundo TV. Bienvenidos. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley de reforma al Código Penal que contempla en uno de sus artículos la rebaja de penas a los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, el malestar y rechazo a esta propuesta no se ha hecho esperar por parte de voceros de la opinión pública y de la directora del ICBF, Cristina Plazas Miquelsen. Al manifestar su indignación por la posibilidad de otorgar beneficios penales a los abusadores de niños, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Miquelsen, insistió en que, por el contrario, lo que se debe considerar es el endurecimiento de las penas para este tipo de crímenes. Yo me opongo totalmente a los beneficios que se le otorguen a los violadores y asesinos de los niños y niñas del país. Los violadores de niños y niñas son las personas más crueles, más inhumanas, más despiadadas. Es un crimen atroz. Yo siempre doy un ejemplo, y es que cuando ponen una bomba, una banda criminal, una banda terrorista, todo el país se siente inmediatamente atemorizado. Todos sienten esa bomba, así sea lejos de su casa, así sea en otro departamento, como una amenaza inmediata. La pregunta es, ¿por qué cuando una mujer es violentada en el seno de su hogar, ¿por qué cuando un niño o una niña son violentados en el seno del hogar, no todos nos sentimos atermorizados? Hago un llamado a la sociedad, al Congreso, para que no dejemos que exista un solo beneficio en contra de los violadores y asesinos de los niños y niñas. De la única forma que lo vamos a lograr es garantizando los derechos y entendiendo que toda la sociedad tiene una obligación fundamental de proteger a los niños. Si cada uno de nosotros no protegemos a nuestros niños, los niños seguirán en riesgo. Si queremos la paz del país, que si queremos lograr la tan anhelada paz que todos soñamos en el país, tenemos que garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. La siguiente es una de esas historias de mujeres, de madres, que por alguna razón le fallaron a la sociedad y perdieron su libertad. Ellas, de la mano del ICBF, hoy tratan de recuperar sus vidas y por supuesto de entregarle un proyecto de vida a sus hijos. Este hermoso bebé tiene menos de un mes de nacido y aunque no posee deudas con la justicia o con la sociedad, salió del vientre de su madre y lo llevaron directo al Buen Pastor donde pasa los días y las noches tras las rejas. Tiene 26 días. Y como todo ciudadano colombiano, ya tiene su propio nombre. Se llama Lian Andrey Chiquito Peláez. ¿Acaso el nombre es una forma de la madre de pedirle a Dios o a la Virgen que le ayuden a superar este difícil momento? ¿Qué significado tiene? Lian significa mensajero de Dios. Jenny Maritza, por azares de la vida estando embarazada, perdió la libertad. Hoy mitiga su pena aferrada a su nene con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este momento estoy en un programa que se llama FAMI, que es también impulsado por Bienestar Familiar. Entonces es donde nos hacen reuniones, les dan regalo a los niños, todo. Qué curioso, Lian no sabe leer ni escribir, pero en una de las puertas de las celdas dice, no siga sin ser invitado. ¿Será que Lian fue invitado? No, ¿cierto que no? Así como Lian, el mensajero de Dios, hay más niños en el Buen Pastor acompañando a sus madres y pese a lo duro que resulta ser la cárcel, ellos pasan los días en el Jardín de Bienestar Familiar. Pues yo un poquito con mi bebé, ¿no? Pero hasta donde he visto ha sido súper bueno porque les brindan después de los seis meses un hogar. Entonces ellos están allá mientras que se pasan los tres años y la atención es súper buena. Les brindan bienestarina, buenos alimentos. El Jardín de Bienestar Familiar cuenta con buenas instalaciones, muñecos, cunas y ante todo, buen trato para los niños. En unos entornos amigables, en nutrición, en salud, en cuidado para su desarrollo integral. Pero el drama no para con los niños, sigue con las madres gestantes que tras las rejas esperan a un bebé. Y es ahí donde el ICBF juega otro papel fundamental. Las madres reciben todo el acompañamiento de preparación para su maternidad, para la lactancia, para darles todos los elementos que puedan desarrollar los factores cuidadores y protectores hacia sus hijos. Y fueron los medios de comunicación los que conmovieron a la esposa del alcalde de Bogotá para que se uniera al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a prestarle ayuda a las madres reclusas del Buen Pastor. La verdad, ese día lloré, lloré muchísimo, porque yo también soy mamá. Y desde allí comencé a hacer todo y cada uno de los contactos para ver cómo podíamos ayudarlas. O sea, estamos comprometidos con ustedes y yo sé que con el apoyo de todas las personas que están en esta mesa y tocando muchas más puertas vamos a lograr que ustedes estén mejor y que sus hijos estén mejor. Esa es la apuesta y la apuesta de todos y cada una de las personas que están aquí enfrente de ustedes. O sea, confíen porque no están solitas y de verdad que es un honor para mí estar acá. No va a ser la última vez que voy a estar aquí, voy a venir muchas más veces. Para que las lágrimas y el dolor no ahoguen las penas de estas mujeres con sus hijos tras las rejas, la Secretaría de Integración Social del Distrito, el INPEC y el Bienestar Familiar trabajan unidos para que sus días y noches no sean tan tristes y sepan que pronto encontrarán una vida con libertad. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos al espacio informativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cambiando el mundo. El ICBF y otras organizaciones institucionales de Colombia y Perú organizaron en las riberas del río Putumayo y en la zona fronteriza una jornada para ayudar a las comunidades indígenas y rurales en esa zona. Colombia es un país con 47 millones de habitantes. Su territorio abarca un total de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Comparte fronteras con cinco países, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá y Perú. Tiene 32 departamentos, uno de ellos Putumayo. Gracias a la coordinación de la Armada Nacional y la Dirección de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han logrado desarrollar nueve jornadas binacionales de apoyo al desarrollo, las cuales han beneficiado a las comunidades indígenas y rurales de la frontera común, adelantando actividades sanitarias, educativas, recreativas y nutricionales. El vicealmirante de la Armada Nacional, Leonardo Santamaría, quien se encuentra enfrente de la iniciativa, sabe que el trabajo mancomunado entre las dos naciones ha sido fundamental para la realización de las brigadas. Reitero en nombre de la Armada Nacional de Colombia los sentimientos de agradecimiento y aprecio a la Marina de Guerra del Perú, a los distinguidos representantes de las diferentes entidades participantes que hicieron posible esta jornada. Expreso mi convencimiento que el presente escenario es un gran paso que damos mancomunadamente para continuar navegando hacia un horizonte de cooperación en asistencia humanitaria y apoyo mutuo para beneficio y engrandecimiento de estos dos pueblos hermanos. Llegar a Putumayo no es fácil. Los principales trayectos aéreos a Puerto Leguizamo, sitio de salida de la brigada, son realizados por la Fuerza Aérea Colombiana. Con esta alianza colombo-peruana entre la Marina de las dos naciones, junto a más de 15 organismos gubernamentales, se ha logrado mejorar la calidad de vida de más de 20.000 pobladores de la región, fortaleciendo la presencia de los estados en los lugares más alejados de la geografía y promoviendo la cooperación interinstitucional e intergubernamental en temas estratégicos de interés nacional. Hemos visto cómo las instituciones de los diferentes estados han crecido para prestarle mejores servicios, darles una mayor posibilidad a las comunidades de frontera y ustedes saben que es un recorrido enorme que durante dos meses y medio ambos países se esfuerzan por llevar por lo menos una dosis adicional de desarrollo para estos pueblos y que se sientan parte de esto que nosotros llamamos Estado peruano y Estado colombiano. La Jornada Nacional de Apoyo al Desarrollo finalizará el próximo 18 de julio en Chimbote, Perú, luego de 15 días de recorrido, durante los cuales equipos conformados por más de 150 profesionales de las organizaciones vinculadas a la iniciativa visitarán 117 poblaciones de ambos países, 58 colombianas y 59 peruanas. En esta ocasión, durante los 2.500 kilómetros de recorrido de la jornada, entre los ríos Putumayo y Amazonas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar distribuirá entre la población un total de 5 toneladas de bienestar harina. Con el lema, todos somos Amazonía, nuestros héroes de la patria recorren los ríos Putumayo y Amazonas con el fin de cambiar el mundo de los habitantes de la ribera. La bienestar harina forma parte fundamental de la dieta de los niños y niñas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esta oportunidad, les enseñaremos otra deliciosa receta con bienestar harina, aquí en Cambiando el Mundo. Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí trayéndoles variadas recetas con bienestar harina. Para hoy tenemos unas albóndigas en salsa criolla. Tenemos 200 gramos de carne molida, al que le vamos a adicionar los condimentos. Entonces vamos a adicionarle tomillo, sal y vamos a adicionar la bienestar harina. Y vamos a adicionarle un huevo. Vamos a mezclar bien. Todos los ingredientes que los condimentos que quieran utilizar acá pues son al gusto. Ya tenemos lista nuestra carne y vamos a preparar nuestra salsa criolla. Vamos a adicionar una cucharadita o dos de aceite vegetal. Aquí tenemos cebolla larga y cebolla cabezona. Vamos a mezclar bien y vamos a esperar a que la cebolla se ponga transparente. Esta es igual una preparación que podemos invitar a nuestros niños a que nos ayuden a armar las bolitas de carne. Bueno, ya aquí la cebolla se nos puso transparente, entonces vamos a incorporar el tomate. Y vamos a adicionar el pimentón. Adicionamos sal. Y adicionamos pimienta. Ya cuando nuestro huevo está, entonces vamos a empezar a adicionar nuestras albóndigas. Y adicionamos en este momento una taza de agua. Bajamos el fuego. Y tapamos. Y esperamos unos 15 minutos a que esté lista la carne. Bueno, ya pasaron 15 minutos, ya están listas nuestras albóndigas. Vamos a apagar el fogón y vamos a servir y a degustar. Recuerden que es importante reducir el consumo de sal para mantener una presión arterial normal. Igualmente también debemos reducir el consumo de embutidos para así poder mantener una buena salud. Gracias y espero verlos en otro programa. La comunidad indígena agua es de las más tradicionales. de Colombia y está asentada en el sur del país. Ellos tienen múltiples problemas e inconvenientes. Sin embargo, no quieren que se les regale nada. Ellos quieren aprender a hacer las cosas. En esta importante labor misional del Estado, el ICBF cumple una labor fundamental. Cuenta la leyenda que había un árbol tan grande que llegaba hasta el cielo. Y de él caían toda clase de alimentos preparados y sin preparar. Cuando los Aguá, en español hombres de montaña, lo descubrieron, querían comer de todo. Así que decidieron tumbarlo. Y al caer se conformó el territorio Aguá, que hoy en día podemos ubicar en la parte occidental del macizo andino, comenzando en la cuenca alta del río Telembí en Nariño y extendiéndose hasta la parte norte de Ecuador. 22 mil indígenas repartidos en varios resguardos, principalmente en los municipios de Cumbal, Mayama, Ricaute y Barbacoas, Nariño y Villa Garzón, Putumayo. Hubo ese desplazamiento y nos generó mucho más fuerte, digamos, qué hacer con nuestra gente, qué alimentar. Hubieron más de 2 mil indígenas desplazados aquí. Y la verdad no sabíamos cómo atender y creo que mucha gente participaron, diferentes ONGs también. Y ICBF especialmente, que estaba muy cercano con nosotros, nos ayudó mucho. Entre otras situaciones, la presencia y el accionar de grupos armados ilegales ha provocado una verdadera emergencia entre la comunidad indígena, quien con el fin de evitar su desplazamiento y extinción, y dando respuesta al mandato de la Corte Constitucional, convocó a las diferentes entidades del Estado a una minga humanitaria por el pueblo Aguá. Mejor a la gente hay que acostumbrar, enseñar a trabajar, le decía yo. Porque no pudimos seguirle dando todo el tiempo porque ellos habían comenzado, Eduardo, ¿cuándo llega la remesa? Eduardo, ¿cuándo llega la remesa? Entonces, viendo a eso, nosotros planteamos con Arturo y con otros consejeros, pues, que tratemos que mejor trabajemos al campo. Y poniéndose a ver esto, al 97% produce nuestro territorio. Entonces, así lo único que compraríamos la sal, la manteca o fósforo, nada más. De resto, teníamos todo nuestro territorio. Desde el ICBF es de resaltar la labor que se ha venido desarrollando en diferentes frentes, principalmente en el fortalecimiento a la soberanía alimentaria del pueblo Aguá, que busca mitigar y prevenir la desnutrición en los niños y niñas de la comunidad y beneficia 430 familias a través de los cultivos de pan cojero. Ha habido problemas de fumigación. Entonces, ahí es donde se contaminaron, mataron todas las plantas, medicinas, y todo lo que es fruta, silvestres también, se agotó todo. Nosotros, como líderes, podemos enseñar hoy día a sacar el agua de este, como tierra tiene mucho agua ácido, entonces, como cortar la acidez de tierra, también hacer drenajes para que la tierra se mejore, para que donde ellos puedan cosechar la yuca, el maíz, el plátano, la caña. Los proyectos que nos ha brindado el ICBF hemos implementado, pues ya recuperar semillas en las comunidades. Ahorita estamos aquí con lo que es la Reserva, que es como un centro piloto para sacar ideas desde aquí, y desde aquí nosotros con un equipo de gestores que tenemos, y nos a las comunidades donde tenemos ya familias beneficiarias, implementando, recuperar semillas. La idea de aquí, pues, es implementar más esta Reserva, para como volver a organizarnos nuevamente con las semillas ancestrales, como lo que es la piña, el chiro, la uva, el caimito, también tenemos lo que es el cacao, la caña que está aquí, pues, ya la miran hacia atrás, y muchos productos que todavía nos faltan en recolectar las semillas para implementar a diferentes comunidades. En este mismo contexto se puso en funcionamiento desde hace cuatro años el Centro de Recuperación Nutricional, aplicando enfoque diferencial, y cuya contratación se realiza de manera directa con la UNIPA, sin operadores ni intermediarios, esto con el fin de garantizar calidad y oportunidad en la atención. El primer paso de la estrategia de choque primero son los gestores, en idioma agua son los aguahuatzas. Ellos se encargan de peinar toda la zona, irse hacia las comunidades, pesar, tallar, y reportarnos aquí al centro. Aquí hacemos el análisis y vemos si el niño cumple criterios para ingresarlo al Centro de Recuperación Nutricional. Como nosotros manejamos enfoque diferencial, no solo llega el niño con la mamá. Por ejemplo, viene la mamá, el niño que hay que recuperar, a veces viene el papá, los hermanitos. Aquí la inclusión son 30 días, 30 días para que se recupere el niño. Cada mes tiene que venir a recibir un mercado, una ración para preparar. Igual sabemos que la ración para preparar es igual solo para el niño, pero igual se diluye en la familia. Entonces viene cada mes, durante cuatro meses y les entregamos. Y lo vamos analizando, pesando, detallando, y vemos cómo es su recuperación nutricional. Pues a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo soy auxiliar de enfermería, ya llevo dos años trabajando con los niños y para mí es grato atenderlos, involucrarme con ellos, no tanto con los niños que se ingresan, sino con las mamitas, que ellas se sientan a gusto, que los familiares, por lo general. Pues igual se los atiende a todos. No es solamente los niños que están ingresados, también los familiares que vienen, que acompañan al niño. Sí, yo he venido aquí y me ha ido bien. El niño ha salido bien, la niña también para lo que vino, la niña vino con unos granos, también está ya recuperándose rápido. Pero todo este arduo trabajo sería en vano si no se tiene en cuenta un tema fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida, como lo es el acceso al agua potable para los aguas. El río que tenemos nosotros, que es el Inda, donde cuando hace verano aquí se seca el agua, entonces todos íbamos a Linda, porque el guacaray también es pequeño, entonces se disminuye el agua. Y debido a ese problema, pues por el agua contaminada, ya se cogía agua lluvia, entonces se vinieron los filtros. Luego de eso, Osfan hizo también pozos para la comunidad, se adaptó cinco pozos, eso ayudó demasiado, demasiado, porque aquí sufrían mucho los niños de daño de estómago. Al llegar los filtros, se disminuyó la diarrea, ya no hay diarrea. Otro de los temas que se viene trabajando desde el ICBF es el fortalecimiento socio-organizativo y cultural para el pueblo agua, apoyando talleres y espacios de formación de las futuras generaciones, como son los jóvenes. Es nuestra cosmogonía y decirle a nuestros mayores que todo el proceso que ellos nos han dejado aún va a seguir vivo en nosotros, en las nuevas generaciones. Entonces, un proceso también que se lo planteamos al ICBF y también estamos tratando de rectificar ese proceso también con generaciones técnicas, con bienestar. Este plan de salvaguarda étnica del pueblo agua ha sido un proceso de concertación diferente y caso especial, que demuestra que querer es poder, que es posible organizarse, llegar a acuerdos y trabajar por la conservación de una comunidad que solo quiere vivir con tranquilidad, bienestar y convivencia colectiva. Gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima oportunidad en el espacio informativo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, cambiando el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!